de la comparsa de chinelos, fiesta morelense y su banda imperio, tradiciones del estado de morelos traídas hasta ustedes por el comité patriótico mexicano, por la comparsa fiesta morelense y aquí la banda imperio ya lista para dar inicio con esta presentación vamos a continuar pues, y pues de antemano que viva México viva México, que viva México, viva Puebla, feliz 5 de mayo y nos quedamos con la comparsa fiesta morelense y su banda imperio, así de que fuerte el aplauso para recibirlos y esto suena, suena y dice más o menos, estamos así, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!